Cuando floreció la mata Yo no sé si cenaría Cuando llegaba el aviso Ahí viene Jesús María El capitán le pregunta ¿Quiénes son los de a caballo? Los soldados le contestan Es Jesús y Feliciano Le contesta Feliciano Sé que me andabas buscando Sé que por mi vida vienes Vente y vámonos cambiando El capitán le contesta Hombre Jesús no peleo Tengo interés en mi vida Por eso no la cambió Se agarraron abrazos Se agarraron brazo a brazo Cuando llegó el asistente Por detrás le dio un embarazo Cuando Jesús cayó al suelo Con su pistola en la mano Feliciano A toda prisa decía Corre y vete Feliciano Feliciano le contesta Yo no he venido a correr No más una vida No más una vida tengo Y por ti la he de perder Ya con esta me despido A la sombra de un manzano Aquí se acaba el corrido De Jesús y Feliciano A la sombra de un manzano